Tener en cuenta el factor humano cuando se diseñan herramientas y tecnologías sanitarias provoca grandes beneficios, porque el resultado es más útil para los profesionales y seguro para los pacientes. Esta es la razón de ser de Levaltech, el grupo de evaluación de tecnología sanitaria de Valdecilla, cuyo trabajo está ayudando ya a otras entidades. La impresión es muy favorable, muy muy favorable. ¿Por qué? Porque los alumnos se encuentran en situaciones que aunque sean ficticias o aunque puedan ser diseños virtuales, realmente se tienen que meter en esa situación y ven realmente como una cama no está bien diseñada, cuesta mucho mover. Estos alumnos del Máster de Tecnologías Biomédicas de la Universidad de Mondragón aprenden en el Hospital Virtual Valdecilla cómo aplicar el factor humano a sus diseños y cómo preparar test para evaluar herramientas sanitarias desde el punto de vista de la usabilidad. También han aprendido mediante la práctica que como ingenieros biomédicos tienen mucho que aportar. Ahora mismo, por ejemplo, estábamos viendo una cama de hospital y veíamos que hay bastantes fallos en el diseño que pueden dificultar a la hora de hacer el trabajo. Un paso más para mejorar el complejo engranaje de los procesos sanitarios y hacer más sencillas y seguras las tecnologías en beneficio de profesionales y pacientes, teniendo en cuenta que han de estar adaptadas a las personas y no al revés para centrar toda la energía en lo realmente importante.